El motivo de la presentación de esta moción es que Petronor, la refinería de Petronor, no está funcionando bien. Y está funcionando peor desde que en 2013 se puso en marcha la planta de coque, que fue el mayor proyecto industrial de la historia de Euskadi con una inversión de mil millones de euros. Desde entonces hasta esta fecha han sido múltiples las paradas de emergencia, las paradas no programadas y las averías que han dado lugar a una afección al medioambiente y a unas molestias al vecindario, a una afección incluso a la salud del vecindario que no había tenido en años anteriores. Fíjense, esta es la diferencia entre un funcionamiento normal de Petronor, es la foto de abajo, y un funcionamiento como el que está teniendo en muchas de las ocasiones, en los últimos meses y en los últimos años. Esto es una foto sacada en el mes de julio pasado desde una distancia de 10 o 15 kilómetros, donde se ve realmente cuál es el efecto de Petronor cuando no está funcionando bien. Y, como digo, no está funcionando bien en muchas ocasiones. ¿Cuál debería ser la misión del Gobierno en este caso? En primer lugar, saber cuáles son las causas, qué está pasando, saber por qué sucede. En segundo lugar, supervisar que se corrigen los defectos técnicos que existen, y que son problemas en muchas ocasiones repetitivos. Y, en tercer lugar, evaluar si este régimen de funcionamiento anómalo afecta negativamente tanto a la calidad del aire como a la salud de las personas que viven en el entorno. De ahí, mis interpelaciones y mis preguntas hace 15 días. Por un lado, al Departamento de Desarrollo Económico, en lo referente a la seguridad industrial. Por otro lado, al Departamento de Medio Ambiente, en lo referente a la autorización ambiental integrada y la calidad del aire. Y al Departamento de Salud o de Sanidad, referente a la exposición de la población a las sustancias químicas que emite Petronor. Tengo que decir que ha sido posible llegar a un acuerdo transaccional con algunos de los grupos de esta Cámara debido a que los grupos efectivamente han entendido que la situación no es normal. Y, sin embargo, no tengo la sensación de que hace 15 días el Gobierno hubiera entendido el mismo mensaje. Por un lado, la consejera Tapia vino a decir que el expediente de Petronor está limpio, sin una sola mancha. Vino a decir, viendo estas nubes de hollín, yo diría que algo sucio sí está. El consejero Arriola dijo que los límites legales se cumplen, pero no dijo que se han eliminado una serie de controles durante los últimos años que hacen que sepamos menos sobre la actividad de Petronor. Y el consejero Darpón dijo que el Departamento de Salud cumple sus obligaciones. Dijo, además, el consejero Darpón una cosa que de alguna manera me molestó y es que habló de parlamentarismo algo barato cuando ya sacaban los datos de cáncer en la comarca, teniendo en cuenta que, si por algo me caracterizo, es por no decir una sola afirmación sin traer una evidencia o un dato que lo corrobore. Y no me corresponde a mí decir si el cáncer es mayor o menor por la actividad de Petronor, pero sí es cierto que usted dijo que el cáncer de próstata se debe al envejecimiento y yo le digo que en la margen izquierda el envejecimiento es igual en todos los municipios. Incluso hay municipios como el estado de Baracaldo que tienen unas tasas de envejecimiento mayores que las de los municipios que rodean a Petronor y no tienen un 15% más de cáncer de próstata. Pero no me voy a meter ahí porque no fue eso lo que más me preocupó de lo que usted dijo. Usted dijo una cosa. Tenemos que pensar que la calidad del aire en el Gorbea siempre va a ser mejor y que no vamos a volver al pastoreo, dijo usted. Y eso sí me preocupa. Me preocupa que lo diga un responsable de la sanidad pública de este país. El mayor responsable. Porque si lo hubiera dicho la consejera de Desarrollo Económico, pues yo hubiera entendido que efectivamente la preocupación de la consejera de Desarrollo Económico es que no volvamos al pastoreo. Pero la suya es la de proteger la salud de las personas. Y claro, si algo queda claro con esta moción es que el funcionamiento de Petronor no es el normal y no es el habitual. Por lo tanto, los controles habituales que se desarrollan, que desarrolla el Departamento de Medio Ambiente o el cumplimiento de los límites legales que se establecen para el funcionamiento habitual no son los que tenemos que aplicar aquí. Tenemos que poner mucho más mimo porque Petronor no está funcionando bien, como he dicho. Y si la diatriba tiene que ser entre elegir entre los impuestos que paga Petronor o la salud de las personas, como ya he oído, o proteger el medio ambiente o proteger a la industria, nos estamos equivocando de debate. Porque no son excluyentes. Y voy a leer un párrafo de un discurso donde se dijo que la competitividad industrial y la sostenibilidad medioambiental no son conceptos antagónicos, van unidos. La responsabilidad medioambiental es palanca de transformación y competitividad como herramienta para ganar el futuro y ser una industria medioambiental y socialmente responsable. Esto lo dijo el presidente de Petronor el 19 de mayo de 2016. Él fue quien dijo que no se puede disociar una cuestión de la otra. Por lo tanto, debemos de pensar que si queremos proteger a Petronor, si queremos proteger la actividad de Petronor, lo último que tenemos que hacer es reducir los controles medioambientales que le estamos aplicando. Y hay que decir aquí que el sector del refino en Europa pasa por una situación preocupante. En todo el mundo han cerrado más de 50 refinerías y 30 de ellas han cerrado en Europa. Europa no tiene petróleo, apenas tiene petróleo, y tiene que traer el petróleo de otras partes del mundo. Y hay que tener en cuenta que cada petrolero que traemos solamente se aprovecha en tres cuartas partes. La otra no tiene valor. Es decir, Europa está en una situación de desventaja competitiva respecto a las refinerías del resto del mundo. Y se prevé que para 2040 hayan cerrado el 30% de las refinerías que quedan en Europa. Y eso nos interpela directamente al futuro de Petronor. En los años que van del 2012 al 2014, Petronor perdió 200 millones de euros. Y en los dos últimos años ha ganado 200 millones de euros también. 200 cada año. Pero es una ventaja circunstancial. Se ha aprovechado del descenso del precio del petróleo y se ha aprovechado del incremento de la demanda interna. Pero Petronor no es más competitiva a día de hoy de lo que era en 2014. Sus exportaciones han bajado el último año un 6%. Eso significa que en el momento en que o la demanda interna disminuya, o el precio del petróleo suba, Petronor va a volver a sufrir. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a seguir reduciendo los controles medioambientales? Entonces, seamos conscientes de que las refinerías asiáticas están puestas en un desierto. Y las refinerías rusas están puestas en la taiga, donde no hay nadie. Pero la refinería de Petronor es una refinería urbana, que está puesta entre la gente. Y no se pueden reducir los controles medioambientales para asegurar su competitividad. Los expertos internacionales dicen que la competitividad de las refinerías va en dos líneas, en cinco líneas, de las cuales dos son. Una, reducir sus emisiones, sus emisiones de CO2, sus emisiones asociadas al cambio climático. Porque si no, tendrán que ir a comprar los derechos de emisión al mercado libre. Y eso les va a introducir una incertidumbre que perjudica su competitividad. Y dos, mejorar su eficiencia energética, ser más eficientes en el uso de la energía. Bien, todo eso va asociado a la sostenibilidad medioambiental. Si queremos que Petronor sea competitiva, lo que no podemos hacer es reducir el control sobre la refinería. Tenemos que buscar una refinería que sea más sostenible y más eficiente. Y para eso es necesario incrementar el control. Por lo tanto, tengo que decir, para terminar, que esa presunta dicotomía entre medioambiente e industria no existe. No existe. Y voy a terminar con una cita que ya le mencioné al señor Arriola el otro día, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Que dijo que en aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la ciudadanía europea tiene derecho a disfrutar en su domicilio de una vida privada y familiar sin que se ponga en grave peligro su salud. Y que los poderes públicos deben adoptar medidas razonables y adecuadas para proteger este derecho. Pues bien, estamos en Europa. Somos Europa. Musquis, Ciervana y Avanto y Ciervana también son Europa. La margen izquierda también es Europa. Y a esa gente este Gobierno le debe un compromiso. Un compromiso de controlar la actividad de Petronor para que no tenga los perjuicios que está teniendo en los últimos años. Por eso me alegra que hayamos llegado a una moción de transacción donde se reconoce que efectivamente Petronor no está funcionando bien. Y que lo que hay que hacer con Petronor es controlarla mejor para que en el futuro sea más sostenible y más eficiente que en el fondo es lo que estamos deseando. Nada más, gracias.